Welcome to McDonald's, can I take your... Hey que tal amigos, como están? Yo soy el vecino Y regresamos con esta increíble sección llamada Levántala como crack En la cual te enseñamos una levantada espectacular con el balón Para que puedas impresionar a tus amigos Y por supuesto amigos, no olvides reventar ese botón de like Para que podamos continuar con más levantadas Espectaculares Y bueno amigos, ya sin tanto choro Empecemos con este video Antes de comenzar con este tutorial Es recomendable que tengas el truco La Vuelta al Mundo Si aún no sabes hacerlo, te voy a dejar el link en la descripción Para que lo puedas aprender de manera sencilla Como primer paso vamos a colocar la puntita de nuestro pie no dominante A una altura no muy larga por atrás del balón De la siguiente manera Lo siguiente que vamos a hacer es realizar un pequeño saltito con el balón Y en ese mismo instante vamos a alzar nuestro pie dominante a esta altura Para que así el balón pueda rebotar en la suela de nuestro pie dominante De la siguiente manera Ya perfeccionados los dos pasos anteriores Ahora lo que sigue es que cuando el balón haya rebotado en el suelo Y esté en el aire Vamos a terminarlo con una vuelta al mundo De la siguiente manera Un tip que yo te doy para esta levantada es que te relajes mucho Y que practiques estos movimientos que yo te doy Para que así puedas realizarla cuando tú quieras Recuerda que la práctica hace al maestro ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Y amigos no olviden poner en práctica esta bellísima levantada para que así les pueda salir cuando ustedes quieran en las retas de fucho o con sus cuates. Y si quieres recibir un cordial saludo de los titanes no olvides compartir este o uno de sus videos con el hashtag titanes saludenme ya sea en Facebook o en Twitter en modo público para que así podamos mandarte un gran saludo en uno de estos videos. Recuerda también suscribirte a este hermoso canal de los titanes y por supuesto activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros videos. Y bueno amigos con esto hemos concluido este hermoso tutorial yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video bye.